¡Ho, ho, ho! ¡Hola, chicos! ¡Qué lindo! Les cuento que la señorita Micaela y el profesor Tino me están ayudando en el taller de juegos armando un montón de muñecos para poder regalar. También me dijeron que le diga que han dejado muchas actividades lindas para que ustedes puedan presentar en el e-mail de la escuela. Son todos juegos para jugar en familia, para que puedan disfrutar juntos todas estas vacaciones también. ¡Bien! Un beso grande. Los quiero mucho. Nos vemos en Navidad. O por lo menos yo los voy a ver porque ustedes van a estar durmiendo. ¡Feliz Navidad y felices vacaciones! ¡Ho, ho, ho!